Este sábado en Cine 9 Que el holocausto es por lo tanto un mito La aclamada escritora e historiadora Deborah E. Lipstadt Yo soy el David Irving Debe luchar por la verdad histórica Para demostrar que el holocausto ocurrió realmente Cuando David Irving, un renombrado negacionista Tenemos que testificar La demanda por difamación Rachel Weisz, Tom Wilkinson y Timothy Spahn Protagoniza Negación Sábado 19 de noviembre a las 3 de la tarde En Cine 9 De color visión